Estadio 1 Señoras y señores, desde Bella Unión hasta la Vida del Fuego. Estadio 1 no es un programa más de televisión. Es una aventura deportiva que comenzó el 5 de julio de 1970. Estuve hoy recordando el primer programa. El primer programa en el cual tuvimos invitados a Roque Gastón Máspoli, al presidente nacional de aquel momento, un gran hombre que estuvo hasta preso por los problemas económicos del club. Con dificultades y muchas veces enfrentándose sin elegir los rivales, mantienen una línea de razonamiento. Hay ganas de decir lo que corresponde, en el momento que corresponde y a quién corresponde. Decir Estadio 1 es decir debate deportivo. El nombre del programa surgió casi sin forzar. Estadio 1 Iba por Boulevard Artigas hacia la Asociación Española. Y en esa época, recuerde 45 años atrás, los árboles eran muy cortitos. Entonces se veía la torre del estadio. Estadio se tenía que llamar. Y estadio se llamó el primer programa. Para el segundo programa iba a ponerle Estadio 1, Estadio 2, Estadio 3, Estadio 4, Estadio 5. Pero Estadio 1 quedó tan redondo que de ahí en más quedó como Estadio 1 para siempre. Todos en algún momento formamos parte de los ocho televidentes en estos 45 años. Este programa ya es un clásico de televisión nacional. En los 45 años. Solamente estuvimos dos años fuera cuando en 1985 vino el gobierno democrático del país. En el cual el director de aquel momento en el canal, que era un gran viejo, maravilloso viejo. Dijo, dice, no puede seguir en el canal. Muy bien. No, 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 pero los programas pueden seguir. El que no puede seguir es usted. ¿Por qué? Porque usted pertenece al periodo de facto. ¿Y yo qué tengo que ver con el periodo de facto? ¿Sabe una cosa? En este momento los programas no están más. Buenas tardes. Y me fui. Estuvimos 14 días sin salir al aire. Tres programas. Tres programas salían de ahí. El cuarto salimos en el canal 4. Luego una reunión entre todos los canales privados para donde íbamos. Actualmente acompañan a Sánchez Padilla, Silvia Pérez, Mario Bardanca, Axel Fuchs, Ariel Alsina y Enrique Llanuzzi. Señoras, señores, un gusto de estar en Canal 5, mi canal.